Música Generalmente nos acompañan el miembro directivo de la Cámara de Comercio, el señor Gabin, el miembro directivo de la Cámara, Ramón Antigua, César Lajarosa, también tenemos Nicolás y David nos acompañan. Ciertamente que nosotros, por petición general, la directiva de la Cámara, apoyando lo que es el crecimiento y el avance y poder tratar de hacer un buen trabajo a nivel de la policía, hemos aportado un equipo tecnológico después de haber hecho un levantamiento con nuestros técnicos, tanto de la Cámara como de la cooperativa, y resultó que el equipo que nosotros elegimos y compramos le va a ser de mucha utilidad al servicio, de contrarrestar y hacer un trabajo ciertamente dinámico y con rapidez a la población. Si la policía tiene equipo y tiene un personaje realmente preparado como lo tiene actualmente, usted, podemos estar totalmente segura en el comercio, en la ciudadanía, de que el delito, la delincuencia, el crecimiento y el avance que hemos anunciado, que hemos dicho siempre, que ha tenido la delincuencia en el país, pero en específico que está en Macorís, creo que se va a contrarrestar. Así es, nosotros esperamos de que Neraiz y los que van a manejar a su equipo, como siempre, le den un buen servicio y que sirva para beneficio de la colectividad de la región del Nordeste. Mira, nosotros estábamos haciendo mamificación del delito y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, la computadora que tenemos en atención a ciudadanos no tiene la misma preparativa que tiene esa computadora. Y en una reunión que sostuvimos con la Cámara de Comercio, los martes, les planteamos la situación y ellos la vieron con muy buenos ojos, como siempre, apoyando los que es su... apoyando siempre la provincia dual, los empresarios de aquí, y atinaron y nos apoyaron, y hacernos un aporte, que fue este sistema de alta tecnología. para nosotros, en atención a ciudadanos, hacer mapificación del delito y así focalizar más y ser más objetivos en el servicio de las ciudadanas ciudadanas de la provincia dual. Ya esta tarde viene un técnico de la misma Cámara de Comercio, que fue el que hizo el levantamiento junto con los técnicos de nosotros. Esta tarde ya ellos vienen a instalarla totalmente. Así nosotros vamos a poner, a nivel lo que es la provincia y a nivel lo que es también el CAC urbano, o sea, lo que es el municipio, podremos hacer una mapificación del delito y saber dónde tenemos que focalizarlo. Gracias.